Música Bueno, creo que fueron justo campeones Creo que el partido fue intensivo De ida y vuelta Eso con un buen juego Nosotros defendiendo bien Pero bueno, ante la adversidad tenemos jugadores Que quedó demostrado O sea, no bajan la cabeza, siguen Habíamos tirado la ventaja Bueno, creo que Nada, nos quedaron jugadores en el banco Que también estaban para jugar Me quedé con ganas de que jueguen Pero bueno, se dio esta situación Y bueno, nada, ya, festejar, ya somos campeones Y bueno, sí, bueno, un grupo de jugadores Muy educado Muy responsable Mucha humildad Eso creo que fue lo que llevó a este grupo A convencerse Y bueno, estar hoy a donde estábamos Creo que Sufrimos varios partidos Tuvimos partidos bien Regular Mal Hemos jugado Pero bueno, creo que Como te digo Tienen una combinación de cosas Estos jugadores Que bueno, que te sacan el partido adelante Ante la adversidad Que eso creo que es fundamental Y eso lo Lo transmite el grupo Lo transmiten los 26, 27 Los que se fueron Los que no le tocó estar acá Así que Así que bueno Creo que eso Esa fortaleza Hoy Nada, nos llegó a coronar Sí, sí La verdad que Que bueno Que agradecido a mi cuerpo técnico Vos lo nombraste a TTT Creo que fue un pilar Importante En este ascenso Después bueno Los chicos que vienen de atrás Los entrenadores jóvenes Que también tienen muchísimas ganas Creo que formamos un cuerpo técnico Muy positivo Con muchas ganas Con mucha humildad Creo que Que eso Es para resaltar Así que Así que nada Como decís vos Por ahí uno No se da cuenta en el momento Pero Pero sé que hemos logrado algo Algo grande en la historia del club Así que bueno Espero Siempre digo lo mismo Cuando voy a algún lugar Dejar algo Creo que bueno Dejé todo hasta acá Y si hace falta Voy a dejar el doble Pero Pero bueno Hoy Hoy contento Hoy feliz Por todos los jugadores Por toda la gente Que vino Es el esfuerzo La verdad que es una cosa de loco esto Nada Agradecerle a ellos Agradecerle a ellos Por la confianza A los dirigentes Dejéendo a ellos